Señores, vuelvo a donde me rompí. Aquí, paso todo, ¿vale? Esta avería, hace seis meses, me llevo al quirófano. Pero bueno, vamos a ir a la sala y al fondo, y a ver qué pasa hoy. Esperad no romperme. ¡Vamos con los huevos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos! No he roto el vince, hermano. No. No he roto el vince, tío. Mira, mira, mira. Mira, mira. Es la mitad, es la mitad, es la mitad. Está haciendo trampa doble. Está haciendo trampa doble, te lo juro. Son 90 kilos, hay 90 kilos en la barra. Trampa doble, está haciendo sumo, está haciendo sumo y está haciendo... Os juro, mira, estoy escóndelo, ¿vale? Agarra el strass, ¿vale? Y no cierra la mano. Hace esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo pones la maniña? Agarra el strass y luego abre la mano así, ¿vale? O sea, menos aún. Mario, despiéndete, por favor. Estas son las cosas que pasan cuando uno está ya más fuerte que lo demás y viene el ego y le sube aquí. No puede superarlo. Pero ahí siguen. Ahí siguen con lo suyo. Señores, ¿veis esto? Es la sublimentación, lo principal que tomo. Da igual la temporada del año. Proteína hidrolizada Pro, Big Shot, el mejor preintero del mercado y creativa de Creapure. Al 50% está ahora mismo. Ahora mismo, usando los códigos Antonio G y 17 Gears, que lo pondré en pantalla, usa los dos códigos y todo al 50. Aprovechate porque esto va a durar días, nada más. ¿Vale? Voy a tirar dos 20. Voy a intentarlo ahora. Te muerto igual. Muy buenas sensaciones. Vamos a ver a Mario. Muy bien, ¿no? Bien. Muy bien. Te va a hacer cada dos 300. 220. ¿Cómo te sientes? Ahora veremos. Como máximo una más. Y ya empiezo a hacer el... Paco, tranquilito. Ahora veremos. Es que venir aquí. Venir aquí. Y no tirar... A ver, voy a tirar al 100% porque no estoy al 100%. Estoy muy vilazo. Algo que para ti te cueste. Pero algo que diga yo, oye, he ido bien. Me ha costado. Yo creo que era una falta de respeto. La verdad. Yo creo que esto es un abuso de parte del Mario. Lo tenía todo preparado. Sí. Te ha dicho, voy a esperar un año que el Antonio, ¿sabes? Empiece a recuperarse. Para que vengan para abusar de él. No, hombre, no. Mario, ¿cuál es el objetivo que tienes? Ahora que estamos poniendo discos. ¿Qué objetivo con qué sales ahora? ¿Después esto? No, 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 no. Objetivo, ojalá. General. Lo más pesado posible, el sumo. El sumo. Pero ¿qué pasa? ¿Solo el sumo o el power? ¿O si solo el pán de su muerte? Voy a hacer solamente... ¿Solo la preparación de muerte? Sí. Ahora voy a hacer un poco de power. Sí, por favor. Quiero hacer una tirada muy pesada de... Al máximo. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Y una vez te he hecho eso, pues ya... A ver dónde llegas, claro. Pues eso está chulo, tío. Yo quiero verlo. Si no... Oye, quién sabe, no se hace un evento. O sea, en vez de ir nosotros a algún evento, hacerlo nosotros. Sí, claro. No estaría mal tampoco. Que venga la gente. Bueno, eso ya se va a ir barajando poco a poco. Para los que no sepan quién es Mario, aparte de poner el Instagram y todo eso que tengo que ponerlo por... Que se me dice Mario, el campeón de España, campeón del Arnold 2023. Sí, mi categoría. Categoría menos 100... ¿Cuál es? No, 140. No, 140. No, 140. No, 140. ¿Vale? ¿Qué tiraste, tío del Arnold? Hice 3,41 de sentadilla. 2,07 de banca. ¿Recorda España? Solo dos, ¿no? Sí. Y... 3,40. 3,40 de muertos. Objetivo real que tú digas, tío, ya sé que lo de muertos es como avea no llego, pero objetivo que tú digas, tío, quiero esto. A ver, quiero. Quiero y... Razonable. Razonable. Algo razonable. 400 de sumo. ¿Este año? Sí. Es una cosa, ¿eh? Es una cosa, sí. Sería interesante ver eso, ¿eh? En sumo, sí. Yo, seguramente, cuando vaya a bloquear la barra con 400, apareceré yo y le tiraría la barra abajo, pero no os preocupéis. ¿Ya está? Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Pero es una... Un gran objetivo, ¿eh? 400, y aparte, sí es el primero. En extraño, ni en sumo, ni en convencional, ni en nada. Porque, bueno, algunos, ahora he visto por ahí que alguno quiere hacer con traje y tal, el traje hay menos. Yo creo que cuando tú usas traje es cuando tú ya te mereces usar el traje. Usar el traje cuando tienes un marco de 3,40 o 3,50, me parece que me mata. Bueno, Mario, si haces los 400, te compras el traje. Y ahora cuánto tiras con traje. Pero no, después de los 400. Cuando llegas a los 400, te pones el traje y vemos a ver qué pasa. Capaz sale en 4,40. El traje es una trusa que se llama, de muerto, que te hace levantar. Si te has traído en el traje, entre 30 y 50 kilos, te vas a hacer levantar. Pero te tienes que adaptar. No es fácil tirar con el traje. Es diferente, te cambia todo. Toda la mecánica del movimiento, toda la mecánica te la cambia entera. La manera de empujar, todo es diferente. Bueno, Mario es el rey de la técnica. Mario, tú sabes, se pones y... Ya, pero yo en sumo no sé con el traje. Yo no tengo ni idea con el traje. Es que como nunca lo he probado... Yo tampoco, yo tampoco. La razón por la que quiero hacer ahora un tiempo solo haciendo peso muerto es que cuando haces preparación de power es que realmente nunca puedes ir al 100% con el peso muerto porque tenés la sentadilla, el predibanca por delante y llegas a la competición y... Qué mal, qué mal, qué mal. Como el último viejo. Y te la juegas, te la juegas un poco para asegurar. A lo mejor si con X peso ya es suficiente, pues no sigues subiendo y al final nunca vas al 100%. Por eso, por una vez quiero ir al 100%. Lo vamos a ver. Vamos a tirar que estamos tirando. Venga. Vamos. Ah, con la minga. Fácil. Buena. Buena. Qué fácil, tío. Me puedes hacer 38. ¿Cómo te has sentido? Muy fácil. Muy fácil. De fuera se ve. Hoy tiene que ser facilita. Semana que viene 3.20. Ojo. Y ya se pondrá a subir. Bien, 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 bien. Y ahora aquí mi problema. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? He tirado 20. No sé, tío. No sé. Vamos a probar a 240. Vamos a ver qué tal. ¿240? Sí, 240. 10 kilos más al lado. Vamos a ver qué pasa. ¿Vamos? Bueno. No hay mejor levantamiento. Pero vamos bien. Pero muy fácil, ¿eh? Hasta luego, esperanza muy fácil, ¿eh? Bien, ¿eh? 240, bien. A ver. La coraje. La coraje porque tengo muy reciente bailar con este peso. Yo creo que empezaba, yo antes empezaba los bloques, creo que con... Nunca con menos de 250, 260. Empezar el bloque, quiero decir. Y ahora, pues... Empecé el bloque con cuánto el otro día? 170. Creo que fue en los 160. Es muy triste. Pa' buscar los 300. Me recuperaré. No, eso no lo dudéis. Pues no sé qué hacer, tío. Es que ahora me veré en cámara. Supongo que lo más sensato sería... Bajar. Y hacer el bloque normal. Es que lo más sensato... No, ahora te doy padre que hoy. No podemos ir la pinza mucho. Y creo que sería esforzada. 260. No creo que... No merece la pena todavía. Pero bueno. Lo que es bueno, aquí empieza... Para mí... Yo creo que si todo va bien... En unas siete semanas... No creo que más. Seis semanas. Haga un intento de RM... Buscando los 300. La verdad. Y yo creo que sí. Yo creo que... Que lo conseguiré rápido. Y a partir de ahí vuelvo ya... A propulsarnos. Es verdad que claro, todavía sigo con la bajada de peso. Peso 42 kilos menos que la última descripción aquí. Que son bastante. Está mucho tiempo parado. Y muchas excusas más que os puedo poner... De los mariquitas que te he hecho ahora mismo. Mucho texto. Ah, bueno. Vamos al lío. Venga. Mario tiene que tirar la silla suya. Yo voy a bajarle... Mario, ¿qué vas a hacer? Lo mismo. Y tengo que mirar el teléfono a ver qué es lo que he tocado hoy. No tengo ni idea de lo que te haya preguntado. Mario y yo estábamos hablando ahora mismo de cuando me rompí. Que dice que... O sea, hemos estado viendo ahora mismo el levantamiento que acabo de hacer de 2.40. ¿Vale? Y dice que está fijándose mucho en la mano. Porque he dicho que ha sido fácil. Realmente creo que podría tirar una de 2.60 relativamente bien. Pero no voy a hacerlo. Y dice que se ha fijado mucho en la mano mía. Porque no voy forzado. Y estamos hablando de la lesión. ¿Vale? Cuando pasó aquello. Y Mario dice que yo... En el vídeo, que se lo ha visto mucho, dice él. Yo sí que lo he visto veces. Que cuando fui a bloquear... Estaba aquí. Para bloquear. Como que hice algo así. Bueno, aparte de eso. Que supongo que hice el tema de... O sea, por intuición. O sea, intuición. El remar. Hice un... No sé si se ve. Con la mano. Quería bloquear. Y hice así. O sea, quería bloquear como fuese. Hice así con la mano para atrás. Y eso fue... Lo que dio... Que me cascase. Lo que quiero decir es que no... Tampoco porque yo tenga agarre mixto. Porque yo usé agarre mixto aquel día. Eso no significa que vosotros lo vayáis a romper. Yo lo recalco ahora. ¿Vale? Después de 6 meses. Yo llevaba 8 o 9 años sin tocar agarre mixto. Sin tirar a pelo. Siempre con straps. Ese día era el entrenamiento número 8 o número 9. Para el Arnold. Y el entrenamiento número 8 o número 9. Sin usar straps. O sea, sin usar straps. Entonces, ¿qué pasa? Mis tendones no estaban preparados para ese peso. No era una carga grande para mí en ese momento. Sí para ir sin a pelo. Pero no con straps. Eran 3,35 creo que tiraron en el día. 3,30 creo que fueron. 3,30 creo que fueron, ¿no? No me acuerdo. 3,30, 3,35. Bueno, digo, está en el vídeo. Pero no era una carga que para mí fuese pesada. Sí, sí a pelo. Pero con straps no. Era una carga fácil. Y, pues eso. Pasó lo que tuvo que pasar. Fue culpa mía. Parte fue culpa mía. Doble parte fue culpa mía. Por lo que hice, con el gesto. Y porque tú no puedes preparar una competición. Y querer ir al límite. Y romper récord. En dos meses y medio o tres que lo prepararemos. Cuando llevas años haciendo siempre lo mismo. ¿Vale? O sea. Yo soy de los que piensan que las locuras. Si me rompo intentando una tirada más pesada hoy. Sí que es mi culpa. ¿Vale? Porque eso es un normal. Pero cuando tú te tiras en algo que realmente no. O sea. Que la lesión tenía que llegar. ¿Sabes? La lesión tenía que llegar porque no estaba preparado. Y listo, ¿sabes? No era una carga de peso. Una carga que ya he movido muchas veces. No era carga. Si hubiera sido carga de verdad realmente. Te partes un femoral. Te partes otra cosa. Pero no un bice, tío. Un bice. Pero bueno, lo he dicho. Que quería recalcar esto por si a alguno os queda duda. Y que el agarre mixto. A ver, el lesivo. Expones más el biceo. Por supuesto que sí. Pero eso no significa que tú te lo vayas a romper. Y menos si siempre has tirado con agarre mixto. ¿Vale? Nada que ver. Lo digo porque yo creo que hay mucha gente que ahora ya tiene miedo. No. No tiene nada que ver. Pero vamos. Que también os digo, ¿eh? Lo mejor que podéis hacer. Yo pienso ahora. Y viendo todos los pokers ahora a nivel mundial. Están todos con hook. ¿Vale? Hook es. En vez de el dedito aquí, dedito por dentro. Yo creo que es lo mejor. Creo que es el futuro. Duele, sí. Pero es lo mejor. O sea, mira los top mundiales de sumo. Cómo lo tiran con los dedos así. Incluso sin sumo. Eso hay que ver el Yamal, ¿no? ¿Veis Yamal? Yamal tira con el hook. Y Yamal es el mejor del mundo del sumo. Bueno, o de los mejores del mundo del sumo. Lo he dicho. Pero que el agarre mixto lo podéis hacer. ¿Vale? Que, por ejemplo, Julián tiene mucho miedo de tirar con el agarre mixto desde que me veo a mí. Lo podéis hacer. No tienes por qué romperte. Mario tira con el agarre mixto en competición. Lo he visto yo. No tienes por qué romperte. ¿Vale? Seguimos. Ahora os enseño el entrenamiento real que tenemos que hacer. ¿Vale? El mío. El Mario ya está liado. ¿Dónde vas, Mario? A por las salas de las buenas. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde las salas? ¿Qué estás buscando, Mario? Verás, verás, verás. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha motivado. Este es mi momento. Ahora te vas a cagar, Antonio. Te vas a cagar. Ahora que él está aquí. Te vas a cagar, cabrón. Él está aquí. Yo estoy aquí. ¿Has dado la sale ya o no? Sí, claro. ¿Has dado la sale? ¿Allí la da? Bueno, ahora aplicaré un poco lo de la seda moriego. 2,85 en barra, ¿eh? Ha subido 15 kilos. Más que antes. Venga. No, te has liado, Mario. No te creo, no te creo. No te creo, pero no le has traído. Un disco, tío. Un disco, tío. Menos mal que la has tirado con tu alma. Menos mal. Y menos mal que la estás tomando tú. Si no, no tenemos la culpa a alguno. ¿Le echamos las culpas a la sale o a qué se le echamos? ¿A qué le echamos las culpas? Vamos a ver qué pone el simbolito. O sea, el sonidito este cuando... Vale, eh, eh, eh. Y me lo rayo. ¿Sabes? Yo pensaba que aquí... Yo pensaba que aquí había gente seria, pero te estoy dando cuenta que no. Es casio, ¿eh? Toma, lo tuyo y tira aquí. Haya tela. Yo pensaba que me habían puesto un disco. Me había puesto un disco de mi película. Me había puesto un celular. Menos mal que la has tirado con tu alma. No, no. Es que eso me va a dedicar. Es mucho de diferencia. Compañerismo, tío. Compañerismo. Te da cuenta, ¿no? Yo estoy con la cámara, yo no puedo, hermano. Lo has cargado, ¿eh? Yo he cargado la mitad. Es Julián, tío. Es que no se falla, tío. Mario, 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 ven aquí, ven aquí. Que sepa que ha sido el Antonio cuando caiga por la sala y que le quita el disco rápido para que falle. Porque no quiere lo que hemos hablado antes de... ¿Sabes? Ya está, no pásala. Ya está, ya está, tranquilo. Aquí confiamos en el proceso, no pasa nada. Se sigue viniendo arriba. ¿Cuánto? ¿290? Vale, va a tirar 290. Pero la tercera serie no va a llegar, ¿eh? Esto lo está haciendo para tirar una más y ya está. Venga, va. 290, ¿eh? Ocitos, ¿eh? Para los que dudéis, contad los discos, ¿eh? Tres discos rojos, o sea, cinco discos rojos, uno blanco y uno negro más los dos y medio de los cierres, ¿vale? 290 kilos. ¡Vamos! Venga, bien. ¡Vamos! Bien. ¡Una más! ¡Gafi! ¡Buena! ¡Uh! Bien, 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 bien. Claramente ha vuelto a hacer trampa, ¿vale? Porque ha tomado sales y las sales es doping, ¿vale? Las sales es doping. Nada, broma. O sea, las sales... A mí me dejan aturdido. A Mario le va bien. Mario, ¿tú qué sientes cuando toman las sales? Porque tampoco hay nada científico que lo demuestre, pero ¿tú qué sientes cuando...? ¿Cuándo te lo tomas? Te espabila. Te espabila. El rollo... ¡Joder, me he reventado! Vale, sí. Pues se espabila. A mí me dejó... Una vez lo respiré y me deja como... Te despierta. Te despierta, ¿no? Un chupito de eso. Vamos. ¡Bam! ¡Bam! ¿Ya está? Bueno, 2,90. Nada mal. Nada mal, ¿eh? Y muy fácil. O sea, hay mucho, mucho margen. Y acaba de empezar. Realmente lleva... ¿Cuánto lleva de...? ¿Cuatro semanas? ¿Tres? ¿Cuatro? Ahora termina la tercera. Es la tercera. Y esto es un bloque largo, intuyo. ¿No? Sí, será largo. Y bueno, empezando con 2,90. O sea, que por abajo estés con 2,90. Significa que... Que ya va a llegar lejos. Vamos a ver. Ya tenemos para ir. Voy a empezar yo lo mío. Eso deberíamos de hablarlo, Mario, tío. Porque en todas las preparaciones siempre hemos tenido... Siempre has tenido... Yo también. Lo quiero decir. Cuando hemos coincidido, siempre hemos tenido los mismos problemas. ¿Vale? Porque no es lo mismo entrenar a un tío que pesa 130, 129 ahora. Que es un tío que pesa 80, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no sé qué manía tienen los entrenadores de España, tío. Todos los entrenadores de Power de España. Que a un tío de 130 kilos lo quieren trallar a accesorios. Unos volúmenes de entreno gigantesco. Casi para competir. Y siempre teníamos el mismo problema. Yo, Mario y yo hablábamos. Y decíamos... Tío, pero si es que estoy reventado. Si es que entre el entreno y el entreno no nos recuperamos. No me recupero. O sea, cuando hicimos la última, la delante del Arnold. Que tú llegaste justísimo. Justísimo porque hiciste allí la épica. Pero que realmente no llegabas del todo bien. Sí, sí, no. Yo llegué súper tocado. A ver, él no lo dijo. Pero yo, que a mí me lo contaba. Una semana, dos semanas antes. Fallaste, ¿cuántos? ¿Tres? ¿Tres movimientos? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro movimientos. Que lo falló todo. Me acuerdo que yo le dije, tío. Para. No entrenes. Le dije, entrenalo justo, tócalo. Y ya. Y a recogerlo cosechado. Pero nada. Esa manía tienen. Y ahora va a cambiar esto. Ahora él, esta preparación. ¿Te la estás llevando tú? ¿Te la lleva alguien? No, me la está llevando. Un chaval. Si me lo hiciste la teoría, verdad. Y ahora, pues, va a entrenar más pesado. Cuando hay que tener volumen. Va a tener volumen. Pero sobre todo una cosa que está haciendo ahora. Que es que él hace sumo, ¿vale? Siempre hace sumo. Él especializa en sumo. Bueno, explícalo tú. ¿Qué es lo que te da coraje? ¿Qué es lo que te da coraje de siempre? Lo que acabas de decir antes. ¿Cuál acabas? A ver, no somos entrenadores profesionales de esto. Pero, por sensaciones, lo que sí me he dado cuenta es que aquí todos los entrenadores nos han puesto a empezar con el movimiento contrario. Sí, con convencional. Entonces, me han puesto a hacer convencional. Y no he tocado el sumo durante dos o tres meses. Y justo cuando yo me he adaptado al convencional y ya le he pillado el truco a uno, cuando yo he tenido una marca top, cuando ya quedan pocos meses, me ha vuelto a cambiar el sumo. Entonces, yo como tengo un mes más para intentar adaptarme al sumo otra vez. Sí, lo que tú quieres decir es que en todas las preparaciones no puedes maximizar al máximo el sumo porque estás tirado tres, cuatro meses haciendo convencional. Claro, yo pienso que si hago sumo debería de empezar con sumo y no debería ser accesorio. Eso es. Pero repetir el movimiento porque al final es memoria muscular, repetir, repetir, repetir. Cuanto más veces. Llevo tres semanas y creo que es el mejor comienzo que he hecho en mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque he hecho sumo, hago dos sesiones de peso muerto. Sumo, sumo y hago un poco de convencional. Sí, ahora a lo mejor lo que no tendrías que caer es en el… A ver, nosotros no te motives mucho al tirar las subidas. Quiero decir, no empieces a subir muy rápido porque igualmente la progresión a un juego la puedes parar. Eso es lo que yo creo que nos van a decir. Porque igual que has empezado alto, pues puedes ser corto. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que tendrías que a lo mejor tener mucho cuidado y no dejarte llevar por ti mismo, que eso nos pasa a los levantadores y ahí es tu entrenador que tendrá que frenarte. Pero yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que si tú tiras sumo, hay que hacer sumo. ¿Qué tienes que hacer convencional para fortalecer sumo? Sí, pero yo eso de me tiro cuatro meses haciendo convencional para luego tirar sumo, yo no lo veo bien. Es que eso de las variantes y olvidar el movimiento… A mí no me parece bien, pero bueno. A mí me ha ido bien, quiero decir, haciendo lo que dice Mario, ¿vale? Cuando no me ha ido tan bien así cuando le he hecho caso a la gente que me ha hecho hacer eso. Y mira que yo sumo lo tiro, pero yo tengo que tirar una vez en semana mi banca normal, mi sentadilla normal y mi muerto como de normal. Luego a las variantes también, lo veo bien, pero eso de olvidar los tres movimientos como me ha llegado a pasar. He hecho variante de banca, variante de sentadilla y variante de muerto. No lo veo bien. Y nunca haces movimiento clásico. Nunca. Y luego te olvidas. Es que te olvidas, te olvidas, porque luego llegas al muerto y dices tú, hostia, ¿esto qué es? Nada, nada. Yo no lo veo bien. Lo de la pausa es bien. Bueno, lo de la pausa lo veo bien, pero a tres o cuatro veces de competir se olvida la pausa. Yo creo que ya no. Yo es que eso antes de competir es lo que hay que hacer, tío. Y hay que más reventarte haciendo lo que hay que hacer. Peso muerto, o sea, movimiento de competición y normas de competición. Voy a hacer mi alzada. Os voy a enseñar una. Tengo que hacer cuatro series de cuatro, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Os enseñaré, mira, para no engañaros. Os voy a enseñar la primera serie y la última, porque enseñaros las cuatro series aquí. El vídeo va a durar una hora y media, como lo de Sansúlec. Y yo no tengo ni la visita de Sansúlec ni la melena de Sansúlec. Así que vamos a tirar. Os voy a enseñar las dos series, ¿vale? Si es que te conozco, he dicho, le va a subir los kilos y ya no va a tirar una serie más. La programación, mi cojones, la programación. Anda que... Sí, no, 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 no. Hay que respetarse. Yo no creo que tú no tengas dos series, cabrón. ¿Cómo lo sabía yo que no iba a tirar más el cabrón, eh? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, la última! Te vas a hacer tres más. ¿Tres más todavía? Sí, sí, te vas a hacer tres más. Pregunto el cabrito fuerte, entonces. ¡Joder, la habido poniéndose también! ¡Soy un menos gordo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! Ah Muchos coches en su casa Muy bien Sube el pasadito en coche del atasco hasta aquí hermano Ahora Fuera de cámara Y Ha perdido mucho tirón pero no a nivel de gente de entreno el deporte encima disparado cada vez que los que no se hacen entrenamientos funcionan y que no están sabiendo enfocarlo no los gimnasios y las competiciones tú no puedes meter de cuatro o cinco horas cuánta gente el problema es que cada vez hay más categorías más personas más grandes ese es el problema porque yo creo que debería haber una clasificación antes de grabar antes de emitir el evento final un evento final no está el evento final de las finales hacer un poco más pequeño que te digo los 15 mejores o los 10 mejores y eso eso lo sabe donde gente y luego cuando empiezan a editar los vídeos y tan de mala manera porque claro te enseñan uno a otro no ponen a lo mejor en este llega a tratar de pérez no sé yo creo que tienen que enfocar diferente a la competición creo que me venía para hacerlo más a la ciudad que se come esa condición es alguien que le gusta mucho mucho el profe y al final el deporte de competición se lo tiene que enseñar a gente que le gusta el deporte sí pero ni siquiera es grupos de la final de los 30 mejores y la final que son los 10 mejores 45 pruebas y tiran para delante el directo no lo emiten creo pero hace un vídeo final de una hora y lo sueltan ahí creo que es más atractivo de ver a nivel de emisión pero debería hacerlo de esa manera yo creo que está pasando también con todas las competiciones que quieren generar más dinero y aquí muchos detrás del dinero y se se enfocan tanto en meter más atletas y más y más y más y al final pierde mucho enfoque los atletas top también y es eso yo pienso que han cambiado el formato demasiadas veces cada año y la gente ya no no se entera o no comprende cuáles son los pasos para llegar a la meta final claro que lo que estaba ahora que un día si eres el número uno de tu país más que si ahora tienes que ir de ser mis cuartos no sé qué arriba y abajo y los cambios no vienen muy bien la comunidad que tienen en el profe está muy chula y cómo se apoyan pero bueno no para que usted pienso yo de cada vez sí 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 hay más gente entrenando ahora seguro ahora el tema de la comunicación se lo tendrían que renovar y ponerse todos los acuerdos y seguir una misma línea pues nos vamos ya ha ido el entreno julián yo de tranqui aquel que está lucido del mario la verdad volveremos dentro de volver antes pero a grabar seguramente volveré a hacer mi intento de récord y nada espero que haya gustado este tipo de vídeos que dejamos con gente colaborando con con diferentes atletas así que apoyar los perros tanto suscribiendo cuando ahora me gusta nos vemos en el siguiente vídeo venga chao